Gracias a todos, México se ha transformado. Durante cerca de seis años, he tenido el privilegio de trabajar para ti y tu familia. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos logrado juntos para hacer de Tlaxcala un Estado más próspero. Gracias al talento de su gente, en esta administración se crearon 26 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, uno de cada cuatro empleos de todos los que hay en la entidad. Para mejorar la conectividad del Estado y las condiciones de seguridad vial, se concluyó el libramiento de Tlaxcala, se amplió la carretera Texcoco-Calpulalpan y se modernizó la carretera Ciudad Industrial-Jicotencat-Mena. Para brindar servicios aéreos a la población, se habilitó para uso civil el aeropuerto militar de Atlagantepec. Además, se construyó el Hospital General de San Pablo del Monte y la planta de tratamiento de aguas residuales de Tlaxcala. Todos estos son compromisos que asumí con los tlaxcaltecas durante la campaña presidencial de 2012. Quiero darte las gracias por la oportunidad de servirte e invitarte a que sigas poniendo tu mayor esfuerzo para que le vaya bien a México. Unidos haremos que lo bueno siga contando. ¡Gracias! ¡Gracias!